Literatura, viajamos en los libros El día de hoy, nos vimos en agosto, García Márquez y Magdalena Hola, 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 espero que estén muy, pero muy, pero muy bien Hoy, mañana y siempre Les envío un fuerte abrazo Yo soy Juano Curado y los invito a viajar conmigo a través de los libros Hasta ahora el medio de transporte más seguro, más económico y por supuesto el más divertido Como lo decía el título de este capítulo Vamos a referirnos a la última obra, obra póstuma Que se publicó de nuestro novel, Gabriel García Márquez El último libro del escritor colombiano, Gabriel García Márquez, fue publicado este año Exactamente el 6 de marzo del 2024 Y de inmediato la publicidad nos invadió a todos Haciendo referencia a la nueva novela de García Márquez Las librerías se inundaron de ejemplares, los lectores corrieron a leer rápidamente la novedad Y se comenzaron a ver reseñas y textos críticos sobre ese libro Más allá de todo lo que sucedió alrededor de ese suceso literario y cultural Yo no leí el libro de inmediato Aunque lo adquirí, sí, de inmediato no lo leí No soportaba la invasión de comentarios sobre la novela Sobre los hijos de García Márquez Sobre la pertinencia o no de la publicación de la obra de arte Hasta que un día decidí abrir el libro y comenzar a leerlo Empecé a saber de la existencia de Magdalena, la protagonista Y cuando terminó su primera visita en agosto Y se programó para su próxima visita Decidí hacer lo mismo Cerré el libro y no volví a abrirlo hasta el pasado mes de agosto Para encontrarme con Magdalena Y acompañarla en su incansable búsqueda de respuestas La entendí, la conocí profundamente Fui empático con su situación Y comprendí la necesidad que tenía esta mujer De buscar un día al año de soledad y libertad Esa necesidad de encontrarse de frente con la aventura negada Durante el resto de los días de la anualidad Salir de la rutina Escapar de la perfección Equivocarse, extrañar Llorar y sentir el fracaso una y otra vez No trato de hacer una crítica literaria En este capítulo ni más faltaba Se trata desde un guiño a la necesidad de escribir Y un llamado de atención para la menospreciada necesidad de leer De encontrarnos entre los personajes y escenarios creados por los autores Para relacionarnos y perdernos con ellos y en hechos Es que cuando decidí leer ese libro Y dejarlo para después Para agosto Varias veces sentí lo que expresaba Magdalena Ansiedad porque llegara el otro año Por planear encuentros perfectos, soñados Pero al igual que a ella A mí también me sorprendió nuestra cita No salió como esperaba No la leí cuando debía No encontré los espacios que buscaba Pero igual lo vivimos juntos Magdalena yo creo que es el reflejo De muchas mujeres y hombres Que al alcanzar cierta plenitud en la vida Se preguntan ¿Esto fue todo? Un prototipo ideal de persona con un matrimonio feliz Como lo era Magdalena Sus hijos educados y encaminados Una pareja exitosa Sin afuquias económicas Pero ahí Ahí donde aparentemente Todo funciona perfectamente Nace el caos La paradoja de la felicidad alcanzada Para terminar viviendo un infierno La invitación a escapar Los temas que siempre fueron obsesión De García Márquez Como la soledad El amor Y por supuesto la muerte Finalmente La cereza del pastel La genialidad del escritor colombiano Para proponer hacer más Hace más de 20 años Porque recordemos que él escribió O inició la escritura de ese libro En la década de los 2000 Hace más de 20 años Ese ideal de la mujer liberada La mujer que se levanta De una sociedad que mantiene Al margen para buscar Sus propios espacios De surgimiento sexual Espiritual y humano El propio García Márquez Parece reflejarse en Magdalena Pues también Él se aleja De sus personajes femeninos Generalmente Subyugados Y ahora Junto con la protagonista Se distancian De todo tipo De estándares Y prototipos Hace cuánto tiempo El mismo escritor colombiano Había estado escapando De esas dinámicas De el hombre letrado E intentando explicar Y abordar Otros asuntos De la sociedad Que van más allá Del estilo De las estructuras literarias Para llegar finalmente Tal vez a propuestas De escritura más libre Reflexiva Y filosófica Brindemos Brindemos todos Por García Márquez Brindemos por Magdalena Brindemos por más sujetos libres Por más espacios De soledad Por la oportunidad Que nos brinda La vida De encontrar Y construir un escenario Individual E íntimo Donde nos abracemos Con la felicidad Brindemos por que Cada uno de nosotros Logre edificar Su propio 16 de agosto Este es el comentario Que quería traerles Sobre el libro De en agosto nos vemos De García Márquez Como lo digo No es una crítica literaria Sino una experiencia personal Que viví con la lectura Del libro Y como lo digo A veces al finalizar Este podcast Recordemos que Nunca leerás un libro Por pura casualidad Y creo que no fue casualidad Encontrarme el libro En marzo En abril Cuando fue lanzado Comprarlo Y decidir De manera No planeada No continuar su lectura Sino que retomarla Precisamente Con la próxima cita Que me iba a poner Magdalena En el mes De agosto Fue sensacional La experiencia Y me hizo verlo De otra manera Más allá De una obra De nuestro Nobel Más allá De las críticas Que hubo Sobre la posibilidad O no Que había De publicar Esta obra Viví una experiencia Diferente A las otras Que he vivido Con otros libros Que he leído De el Nobel Gabriel García Márquez Márquez Esto Fue un capítulo Nunca Nunca Leerás un libro Por pura Casualidad Literatura Viajamos en los libros De la misma Sonido